Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis de la semana final de temporada de Ruzgarl Tepe. No me dejéis solo en el análisis de estos capítulos finales. Miremos nuestro vídeo hasta el final para más detalles. Mientras miras, no olvides suscribirte a mi canal y compartir. Esperamos un me gusta para nuestro vídeo de aquellos que odian a Alper. Alil llega a Zeynep y Alper. Le pregunta a Zeynep qué tontería es esto. Zeynep dice que nos vamos a casar. Alil pregunta, ¿estás en tu sano juicio? Él pregunta, ¿te hizo algo? Alper le muestra a Zeynep el control remoto que tiene en la mano y le permite hablar. Alil pregunta, ¿entonces qué somos? Nuestras experiencias. Dice lo que me dijiste. Zeynep, fuiste tú quien reveló tus sentimientos. Simplemente permanecí en silencio. Él dice, ¿entonces todo fue mentira? Alper dice que el corazón de Zeynep siempre estuvo conmigo. Zeynep, ella es mi voz, nada podría ser más natural que ella defendiéndome. Alper Zeynep dijo su última palabra. Dice que te vayas ahora. Alil no puede contener las lágrimas. Alper sigue provocando. Él dice, te enviaré una invitación para nuestra boda. Alil aprieta la garganta de Alper. Intenta Alil. Dejarnos solos. Zeynep dice que acepte esto ahora. Alil pregunta, ¿a qué estás engañando? Alil se sube a su coche y regresa a la colina ventosa. Está casi en ruinas. Alper llega a Zeynep. No te desperdicies. Pero él dice, te felicito. Se quita el anillo de la mano y lo tira. Alper dice que si te hubieras rendido a mi amor esto no hubiera pasado. Zeynep, solo guardé silencio para proteger a Alil y a mis seres queridos. Alper dice que nos sequemos las lágrimas. Cuando intenta tocarla, Zeynep abofetea a Alper. Entonces Zeynep no amaba a nadie más que a Alil. Dice que no le gustará. Alper dice que a la familia que nos lo han prometido. Dice que no olvidemos nuestro acuerdo. Alil, por otro lado, tiene dificultades para aceptar sus sentimientos en el camino. Los hombres de Alper siguen a Alil paso a paso. Alper le dice a Zeynep que la esposa de este comandante está en manos de mis hombres que siguen a Alil. Dice que desempeñéis bien vuestro papel y anunciemos nuestra promesa a todos. Alil piensa en sus experiencias con Zeynep. Recuerda momentos en que ella confirmó que él también tenía sentimientos. A Alil le cuesta creer lo que ve. Zeynep no me engaña. Dice que esto es imposible. No puedes aceptar su oferta después de mirarme así. Songul espera a Alper en el salón. Mientras la felicidad de Gulan es visible en su rostro, entran Alper y Zeynep. Dice que tengo buenas noticias para ti. Le propuse matrimonio a Alper Zeynep. Él aceptó. Gulan pregunta si esto es cierto. Zeynep dice que es verdad. Asu tampoco puede creer lo que escucha. Dice, gracias a Alper Alil recibí la recompensa de mi vida. Simplemente dice que todo debe hacerse correctamente. Me reuniré con la familia de Zeynep. Alper informa a tu familia para que no te rechacen cuando te quiero. Luego dice que estaré muy triste. La voz interior de Zeynep dice, Alil, ¿quién sabe en qué estado te encuentras? La felicidad está muy lejos para mí cuando mi honor y mi vida están en juego. Alper, no te equivoques. Dice que no hagas pagar a Alil por el error. Mientras tanto, Selma lo escucha todo. Él pregunta, ¿realmente vas a comprometerte con Selma Alper? Él pregunta qué está pasando. No estabas pensando en cómo decirle a Alil que lo amabas. La hermana dice que no vengas hacia mí. Alil llega a la colina ventosa y piensa en lo que dijo Zeynep. Cuanto más piensa en ello, más devastado se siente. Destruye todo lo que ha preparado. Mientras tanto, el hombre de Alper registra su disolución. Alil grita, ¿por qué lo hiciste? Él pregunta por qué me engañaste. Ozlem le dice a Feria que una persona no puede ocultar tanto su amor como sus celos. Akan dice que vine. Mientras Ozlem observa a Akan y Feria, Ozlem los sigue de cerca. Zeynep llora bajo un árbol. ¿Cómo soportaré este dolor? Como quemé a Alil y lo asé. Mientras Alil arde por Zeynep, Zeynep también está devastada por Alil. No puedo decirle nada a nadie. ¿Cómo voy a respirar sin ti? No sé cómo late mi corazón. No cabe en las habitaciones, dice. Alper hace que Zeynep observe cómo destruyen a Alil. Sentí mucha pena por Alper, Zeynep y Alil. Dice que si le cuentas algo a alguien, Alil saldrá más herido. Asu, por otro lado, piensa que Alper se mantiene alejado de ella por culpa de Zeynep. Responsabiliza a Zeynep de lo sucedido. Si no fuera por él. Alper dice que me amaba. Kanan Zeynep iba a casarse con Alil Bey. Ella dice, ¿cuándo se casará con Alper? Songul habla con Alper. Está muy feliz de deshacerse de Zeynep. Alil dice que esto no puede ser real. No puede ser tu verdad. Dice que estos no pueden ser tus sentimientos hacia mí. Zeynep, eras la verdad de mi vida. Tuve sueños contigo. Íbamos a pelear mucho. Dice que nos amaríamos por el resto de nuestras vidas. Él dice que te guardaré en mi corazón. Alil, ¿cómo pudo alguien como tú hacerme esto? Alil, ¿cómo nos destruiste? ¿Por qué? Zeynep dice, mientras tanto, tengo que renunciar a ti por ti. Mientras tanto, Eren le dice a Feyyaz que le dirá la verdad a Selma. Mientras tanto, llega un mensaje de Gulan. Dice que tienes que venir inmediatamente. Dice que sucedieron cosas muy importantes. Alper y Zeynep se comprometieron. Dice que Alil tampoco está por aquí. Eren dice que iré ahora mismo. Ozlem llama hermano a Akan, Akan. Él dice, ¿estás enamorado de Feria? Ozlem dice que hay que animar a Feria. Las palabras de Zeynep siguen volviendo a la mente de Alil. Simplemente no puede creerlo. No puede mirar a Alper de la misma manera que me mira a mí. Si hubiera pasado algo, Zeynep me lo habría dicho abiertamente. Aunque Alil dice que no lo hará, Zeynep, no encuentra sentido a lo que ve. Se da cuenta de que algo anda mal. Alil pregunta, escuchó algo sobre el tema de la venganza de Zeynep. Es por eso que piensa estas cosas. Gulan llama a Alil. Él dice, ¿estás bien? Gulan pregunta por qué Zeynep haría algo así. Alil dice que hay algo en esto. Está Zeynep en casa. Dice que solo puedo aprender la verdad de él. Feria llega a la cocina. Akan pregunta, ¿a dónde fue? Ozlem entra con la maleta. La abuela Fatma escuchó a Feria hablando con su hermano Akan. Dice que me enviará al pueblo. También amas al hermano Akan. Dice que no hute esto. Alper vendrá a ver a Zeynep Tulay a Ammi Merve a preguntar por mí por la noche. Dice prepararse. Señorita Tulay, nunca he oído hablar de su nombre. Él dice, ¿qué es esto? La señora Tulay dice que esto no es normal. Zeynep dice que debería ir con mi abuela. Feria confronta sus sentimientos. Zeynep no se encuentra nada bien. Alper toma sus flores y su chocolate. Los hombres de Alper dicen que Alil llegó a la mansión. Alper le dice que no deje de seguirlo. Feyyaz envía un mensaje a Selma. Dice que irá a otra ciudad para recibir tratamiento. Feyyaz dice que si rompes con Selma, Eren te matará. Dice que no terminará hasta que yo diga que se acabó. Selma no acepta lo que escucha. Dice que hay algo en esto. Dice que debe haber perdido la cabeza. Zumrut dice que estará muy feliz cuando Zeynep entre en el camino del matrimonio. Zumrut dice, mira, te estoy dando una dote. Selma dice que le contarás a Zeynep lo que pasó. Zeynep dice que te lo dije todo. Selma dice, ¿qué son entonces estos ojos? Zeynep dice que tomé una decisión y la respaldo. Aunque Selma ama a Alil, dice, no puedo aceptar que te cases con Alper. Él dice, ven aquí. Zumrut pregunta, ¿dónde está mi yerno? Mientras tanto, Alil llama a la puerta. Entra Alil. Alil pregunta, ¿puedo tener Zeynep por un tiempo? Lady Zumrut dice que no rompas a tu prometida. Alil dice que estoy esperando afuera. Aunque Zeynep intenta escapar, no lo consigue. Zeynep le dice a Alil que no hay nada de que hablar. Alil dice que hay mucho de que hablar. Zeynep recuerda lo que dijo Alper. Alil dice que digas la verdad. Zeynep, si quieres escuchar los hechos. Él dice, cree lo que digo y déjame en paz. Alil atrapa a Zeynep mientras ella huye. Él dice, ¿por qué estás huyendo de mí? Gulán y Songul también salen. Zeynep dice que no puedo ir, no puedo ir. Alil lo dice. Él dice entonces lo tomaré. Lo levanta y lo mete en el auto. Zeynep se ve obligada a subir al coche. Alil se lo lleva. Feria prepárate. Le dice a Akan, debes tener hambre. Dice ven y come algo. Akan pregunta, son estos para mí. Akan dice que Borek está volando. Luego mientras Feria intenta expresarle sus sentimientos a Akan, recibe la noticia de que su solicitud de visa ha sido aprobada. Dice que puedes venir a buscarlo. Mientras Alil secuestra a Zeynep, los hombres de Alper lo siguen. Zeynep está muy preocupada por ellos. Alil, ¿por qué cambió tu actitud y comportamiento? Dice que pasó. Dañarán a Zeynep a Alil. Zeynep le dice a Alil, déjame ir. Alil dice que estás ocultando algo. Alil tiene una explicación para esto. Él dice que me dirás esto. Alper está a punto de tomar su chocolate y sus flores e ir a la mansión. Songul llama a Alper. Alil dice que tomó Zeynep. Alper llama inmediatamente a sus hombres. Pregunta a dónde fueron Zeynep y Alil. Selma le cuenta a su madre lo que pasó entre Alil y Zeynep. La señora Tulay dice que si esto sucediera, ¿qué le importa a Alper? Selma dice que yo tampoco lo sé. Alil detiene el coche. Zeynep dice que salgas del coche. Zeynep dice que no se bajará. Alil lo vuelve a abrazar y lo saca del auto. Cuando nuestras miradas se encuentran, Zeynep aparta la mirada. Alil dice que no puedes hacerme esto. Luego le quita el anillo del dedo y lo tira. Alil, dime qué pasó, Zeynep. Dice que estaremos aquí hasta que conozca los hechos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.